Ya no he pasado, pasado No me interesa En el ayer No me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien viví Amo y no me ama Soy feliz Ya nunca más estaré Tengo en la vida por quien viví Tengo en la vida por quien viví Mil gracias por tanto Tanto amor Vivo enamorado Y enamorado Que feliz estoy Soy feliz Hoy Ya te he olvidado Ya todo el pasado Tengo en la vida por quien viví Ya te olvidé Soy feliz Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y con un aplauso Para el amor Que a mí me ha llegado Que a mí me ha llegado Soy feliz Ya olvidé Amo y no me ha llegado Amo y no me ha llegado